Yo te sigo en todas partes, cada vez me quedo en la vida libre. Igual amigos, en esta campaña volveremos a estar contigo. Te alertaremos el corazón de esa linda que te quede el campeón. No me importa el segundo, de esa cara federal. Yo te sigo en todas partes, cada vez me quedo en la vida libre. Igual amigos, en esta campaña volveremos a estar contigo. Te alertaremos el corazón de esa linda que te quede el campeón. No me importa el segundo, de esa cara federal. No me importa el segundo, de esa cara federal. Tú te heros dos años, donde esaọn que te quede el campeón. Te alertaremos el corazón. Tú te alertaremos el corazón. Te alertaremos el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!